Zabili Edition Music Records This is life, this is love, this is what we do every weekend, la calle, la disco Yeah, nos llama Marlambos Yeah, me llores un bebé Tengo gratis, oh, na na Sábado noche, my baby quiere salir Zumba y reggaeton, my lady quiere sentir Bailar y sudar, mover y girar, no Lo mismo te digo, puedes hacerlo con el afro We go dance jazzy, jazzy, jazzy We go dance shoki, shokiri, shokiri We go dance di koko Di koko, di koko, di koko, eh Aluri biyawa Me and you, we go panao Sábado noche, sábado noche We go palanga, sábado noche Sábado noche We go palanga, sábado noche Sábado noche We go palanga, we go palanga We go palanga, de bocruite We go palanga Yo quiero bailar, yo quiero sentir No pienso rendir, te quiero comer No pienso rendirme Yo quiero bailar, yo quiero sentir No pienso rendirme Esta noche hay party Esta noche hay movie Esta noche hay movie Esta noche hay chili Habiendo no Esta noche hay party Esta noche hay movie Esta noche hay chili Habiendo no Sábado noche, we go ball and back Sábado noche, sábado noche We go ball and back We go ball and back We, we never stop We never stop Hoy lo hacemos en el club In the club We, we never stop We never stop Hoy lo hacemos en el club In the club Si es que le pides que quieres o no quieres Si es que le pides Si es que le pides que quieres o no quieres Si es que le pides que quieres o no quieres Si es que le pides que quieres o no quieres Si es que le pides que quieres o no quieres Si es que le pides que quieres Sabado noche, sabado noche, we go palanga Zatili Edition Music Records